Lo interesante es que en el Consejo Federal, ayer todos los ministros y con el Ministro de Educación de Nación, los ministros de todas las jurisdicciones, se aprobaron nuevos criterios epidemiológicos para establecer la reanudación de actividades presenciales, no necesariamente de clases, digo, eso es bueno destacarlo. Eso, digamos, trae algo bueno que es que cada jurisdicción ahora, cada provincia, tiene la posibilidad de con un protocolo determinado, con ciertas pautas más objetivas, definir en qué lugar se encuentra en cuanto a indicadores epidemiológicos y con eso poder tomar decisiones de presencialidad. Nosotros particularmente hoy estamos en un momento de alto riesgo, sería, digamos, según la definición de la escala, pero estamos trabajando con Ana Nadal, con la Ministra de Salud para analizar cómo evoluciona la curva e intentar, antes de finalizar el año, tener algunas actividades presenciales, si lo permite la pandemia, obviamente, principalmente con aquellas trayectorias educativas más débiles y con aquellos chicos que terminan quinto año y sexto de escuelas técnicas, ¿no? Creo que lo bueno de este protocolo que hemos consensuado ayer es que nos permite trabajar región por región y adentro de la misma provincia. Entonces, es como que atiende mucho más a la realidad federal que tiene el país y que tiene la provincia en sí misma. Claro, se habla por ahí de recuperación, el tema de la exigencia curricular hace que no sea posible la recuperación de lo perdido durante el año, más allá de que justamente se han dado muchos contenidos en estas nuevas formas de tipo virtual a los alumnos, fundamentalmente. ¿Qué opinan ustedes desde ese punto de vista? Bueno, desde ese punto de vista hay una gran cantidad de alumnos que, digamos, que han adquirido los aprendizajes que tenían y, digamos, que tenemos, gracias a un, realmente, ¿no?, un gran trabajo docente, directivos, tenemos un porcentaje muy alto de chicos conectados y trabajando. La intención que tenemos con esto es, ya que hay las trayectorias más débiles, poder empezar lo antes posible a reforzarlas, más allá de que podemos trabajar, no solo este año, sino también el año que viene, ¿no?, con esas trayectorias más débiles van a tener una promoción acompañada y la idea es fortalecer esas trayectorias para que no se amplíe la brecha, ¿no?, y que puedan, de alguna manera, adquirir los aprendizajes que, bueno, que la pandemia y distintos problemas han tenido. Y en ese punto nosotros focalizamos mucho en que, si el regreso es, digamos, si el tiempo posible de presencialidad y como la cantidad de alumnos en conjunto son muy pocos y el espacio va a tener mucho que ver, vamos a privilegiar netamente a aquellos que han estado más desconectados. ¿Alguna modificación desde el punto de vista del tiempo de vacaciones, por ejemplo, se está analizando? No, 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 el calendario de este año queda, digamos, tal cual como está, y el año que viene probablemente también, sí puede ser que, insisto, ¿no?, aquellas trayectorias más débiles en febrero tengan algún refuerzo, como lo tienen siempre, ¿no?, que en febrero se refuerzan, pero no en cuanto al calendario de clases formal de los 180 días, sino como refuerzo o acompañamiento a aquellas promociones, a aquellas trayectorias más débiles. Para finalizar, Tomás, ¿alguna referencia al proyecto de ley de reforma de la ley de educación en la provincia de Mendoza? Tiempos se ha postergado, ya lo conocemos todos en el Congreso, pero, bueno, queremos conocer algún aspecto más de cómo están ustedes organizando este tema. Bien, me parece que el gobernador ha sido claro en esto, la reforma del marco normativo de Mendoza es algo absolutamente necesario para el futuro de nuestra sociedad, para el futuro de nuestros chicos, con lo cual es un tema que vamos a seguir hablando, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir debatiendo. Nosotros hemos postergado hasta noviembre el Congreso Pedagógico y lo hemos extendido, va a seguir abierto ese Congreso el año que viene también, porque lo que queremos, un poco escuchando también el reclamo de parte del colectivo docente, más allá de, digamos, la pelea de los gremios y demás, había una parte de los docentes que realmente pedían más tiempo para poder sumarse a este debate y a esta construcción, así que el gobernador lo que me ha pedido es que sigamos trabajando, que sigamos construyendo, que escuchemos a todas las partes, que trabajemos mucho con los docentes, pero que no detengamos esto que tiene que ser una política de Estado en la que todos tienen que estar incluidos, que es mejorar el sistema educativo mendocino.